Ya lo que me queda es, por un lado, vamos a intentar ponerle esto, lo que sería el borde y la cuadrícula. Vamos a hacer una capa nueva solo para eso. Vamos a hacer una capa nueva arriba del todo, que la voy a llamar borde y cuadrícula. De hecho, si queréis, podéis hacerlo por separado. Vamos a hacer una capa para el borde y otra para la cuadrícula. Vamos a hacer primero el borde. ¿Cómo hacemos el borde? Bueno, pues si sabemos el tamaño de la mesa, podemos incluso hacer un clic y el tamaño de la mesa debe de ser ese seguramente. Y este clic lo que voy a hacer es alinear esto con respecto a la mesa de trabajo, al centro y al centro. Y lo que voy a hacer es meterle a este rectángulo un grosor, o sea, un contorno del mismo color, yo creo que un poquito más oscuro, quizás. Bueno, realmente tendría que definir un color, no lo he definido, pero me lo voy a inventar sobre la marcha. Va a ser este, pero más oscuro. Vale, me lo voy a inventar sobre la marcha. Lo voy a guardar. Le voy a llamar borde. Y en muestras. Hasta aquí lo voy a poner por acá. Vale, y este va a ser, le voy a quitar el relleno. Y lo que voy a hacer es alinear el trazo hacia el interior. Y voy a empezar a darle grosor hasta que a mí me apetezca y considere oportuno. Si pulsáis mayúsculas, lo hacéis de más en más. Voy a venir para acá. Voy a observar cómo está el original. He puesto unos 40 puntos de grosor. ¿Qué voy a hacer? A ver, estoy en la capa borde. Pues voy a hacer una cosa. Quiero hacer este rectangulito justo también. Le quiero poner un borde. Esto lo puedo intentar hacer con apariencia. A ver si con apariencia me sale. Lo que voy a hacer es que le voy a meter un trazo. Más que nada para no tener que perder el tiempo de... Ah, bueno, sí. A este color le tengo que sacar una trama. Esto es un color global, creo. Sí, entonces lo que voy a hacer es que le voy a sacar trama. Un segundito que voy a... Sin seleccionar nada. A este color le voy a poner 20, quizás sea poco. Sí, 20. Bueno. Lo voy a agregar aquí. Y lo que voy a hacer es que vuelvo a seleccionar el contorno. Y como digo, a ver. Por debajo le voy a poner el color clarito y le voy a dar un poquito más de grosor. Hasta que yo esté conforme con lo que sale ahí. Ya tenemos hecho el contorno. Vamos a cerrar la capa. Vamos a darle ahora a la cuadrícula. Bien, la cuadrícula es también muy sencillo. Vamos a ver cómo es la cuadrícula. Está simplemente con respecto al tamaño del documento. Creo que tiene 8 por 8. Son 8 filas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues entonces es tan sencillo como coger. Esto era 710 por 910. Vamos a coger la herramienta cuadrícula. Con el botón derecho. Voy a hacer un clic. Voy a escribir 710 por 910. Divisores, 7. De acuerdo. Si queremos que haya 8 cuadraditos, 8 columnas, 8 filas, hay que ponerle 7. Rellenar, no. Usar rectángulo. Vale, voy a decir OK. No, el rectángulo exterior no me interesa para nada. Entonces se lo voy a quitar. Bueno, no os preocupéis por que os salga así. La voy a alinear con respecto a la mesa. Al centro y al centro. Y sencillamente lo que le voy a poner es un grosor. Bueno, un color. Un color gris oscuro. Gris, por ejemplo, del 90. Pues un grosor, no sé si de 1. Ahora lo veré. Y que sea discontinuo. Esto yo creo que tiene que ser un poquito menos, quizás 6. A ver, me voy a acercar un poquito. A esto le vamos a poner 3. Vale. De grosor, pues yo creo que 1 está bien. Bien. Le vamos a quitar a la cuadrícula. Veis que se ha quedado por aquí el contorno. Voy a dar doble clic. Me voy a meter. Y esto de aquí no me interesa. Lo voy a borrar. Esto ha sido un error mío al quitarle la casilla. Porque esa casilla que he quitado no era para lo que yo pensaba. Si lo hubiera dejado, me hubiera hecho un solo rectángulo, no 4 líneas. Y no tendría que perder el tiempo ahora quitando las 4. Como no hubiera quitado. Pero la cuadrícula siempre te hace bordes exteriores. Vale. Entonces doble clic fuera. Ya tengo cuadrícula. ¿Qué os tapa la leyenda? Pues obviamente aquí hay un orden. Hay un problema de orden en las capas. Obviamente el texto no puede estar por encima de estas nombres de calles. Lo que tiene que estar por encima de todo es la leyenda. Pues venga. Cogemos la capa leyenda y esa la arriba del todo. Luego tenéis que vosotros decidir si queréis que la rectícula esta tape el texto o no tape el texto. Vale. Entonces esto ya es asunto vuestro. Yo creo que la rectícula debe estar por debajo de los nombres de las calles. Vale. Entonces capa de arriba del todo, leyenda. A continuación, nombre de calles. A continuación, cuadrícula. A continuación, borde. ¿Por qué? Porque realmente la cuadrícula tiene que tapar el borde. Os cuento ahora que tapar aquí problemas con los nombres de las calles y tal. A ver, aquí también hay que decidir si los nombres de las calles van por encima de esto. Esto en realidad el problema es que hay que cambiarlo. Lo que os he dicho antes, ¿no? Hay que coger el nombre de la calle y con cuidadito cambiarle esto. Bien. Esto tendría mucho trabajo. La verdad es que no lo vamos a hacer porque si no, no acabaríamos nunca, pero tiene mucho trabajo. Gran pregunta. ¿Qué hacemos con todo lo que está fuera de la mesa de trabajo? Aquí para empezar ya veo que no está totalmente igual que el original porque esta rotonda está más arriba. Pero bueno, ¿qué haríamos? Ah, bueno, por cierto, no hemos terminado el borde. Vamos a terminar el borde. Vamos al borde. Vamos a hacer las letritas. ¿De acuerdo? Las letritas va a ser sencillo porque lo que vamos a hacer es... En lugar de hacer una única caja, que eso va a ser un problema, lo que vamos a hacer son ocho cajas. Así de sencillo. Yo recomiendo hacer cajas siempre de texto. ¿Por qué? O sea, de texto de área, no de punto. Yo creo que va a ser más fácil para manejarnos en cualquier momento. Bien. Aquí, por ejemplo, le pongo una A mayúscula. Y tengo que crear un estilo propio para esto. Ventana, texto, estilo de párrafo. Vamos a coger y le vamos a decir... Si queréis que... Si por lo que sea sale así, es porque está seleccionado el estilo este. Tenéis que decirle... Seleccionas la caja y le dices estilo de párrafo normal y empezamos del cero absoluto. Bien. Bueno, voy a hacer el estilo, pero con el texto seleccionado, porque me lo voy a inventar sobre la marcha. Voy a poner esto por aquí. Nuevo estilo de párrafo. Es decir, previsualizar, a ver si lo coge automáticamente, que tampoco lo sé. Este sería el número 6. Y lo vamos a llamar borde. Bien, el estilo de fuente es la universe, obviamente. Yo creo que es black extended. Y el tamaño creo que es 35. Pero como no me lo sé, lo voy a aplicar a esta. Y el color, pues tendría que ser el color de caracteres, tendría que ser el mismo que hayamos utilizado. Que sería el borde, pero al 20%. Bueno, lo demás, si le queréis poner centrado y tal, tampoco viene mal. Bien, yo esto lo haría de la siguiente manera. Yo lo que haría sería duplicar sin más para acá. De acuerdo, con comando D. Comando D. Y haría... Vale, y hará cambiarlas. A manita. ¿Y cómo distribuimos esto para que quede medio bien? Pues, vale, vamos a distribuir el texto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo en plancha-pucilla. Vamos a coger una línea aquí. Que sea igual de ancha. Voy a hacerle grosor para que lo veáis. Voy a decirle que esta letra esté en el centro con respecto a eso. Bien, podría ir uno a uno haciendo esto. Pero yo creo que si me traigo esto para acá, lo hago con la H. Vale, voy a centrarlo con la H. Voy a borrar la línea. Yo creo que si selecciono todo el texto y le doy a distribuir con respecto a la selección. Ya me lo hace bien. Ya me lo hace bien. Estupendo. Vale. Y ahora los números. Los números que van a la izquierda y a la derecha. Las letras van arriba y abajo. Vale, pues las letras... No. Mayúsculas y alt. Ahora sí. Mayúsculas, lo bajo. Vale, si queréis tomar alguna referencia así más o menos rápida, podéis ponerlo en el borde de la línea. Y decirle, por ejemplo, uno, dos, tres. O bueno, si tenéis puesto lo de los cursores muy pequeñitos, pues hacéis mayúsculas uno y dos, por ejemplo, ¿no? Y arriba, pues igual. Arriba podéis hacer lo mismo. Cogeis el grupo, lo pegáis abajo y decís mayúsculas uno y dos. Pues ya está. Ahora con los números. Pues con los números voy a hacer yo una cosa muy sencilla. Igual. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer una cajita. Voy a escribir un uno. Me voy a asegurar que está con el estilo de esto. Pulso alt, clic, para que se rectifique. Voy a dejar un poquito más ancho que tampoco pasa nada. Por si luego quiero cambiarle el tamaño al texto, ¿vale? No creo que pase nada porque esté así. Y lo mismo. O sea, duplico. Con mayúsculas y al. Comando D. Comando D. A ver. Y ocho. Vale. Voy a meter aquí el numerito. Y voy a hacer lo mismo que he hecho en la otra ocasión. Voy a hacer una línea. Que vaya de aquí a aquí. Le voy a dar el grosor para que se vea. Y la veáis vosotros. Selecciono el número. Selecciono la línea como objeto clave. Le voy a decir alinear al centro. Y una vez hecho eso. Voy a duplicar. Voy a mover la línea de hecho. Nada de duplicarla. La voy a mover para arriba. La voy a poner ahí. Aunque sea a ojo. Objeto clave. Y le digo. Un segundo. Te voy a poner un poco mejor. Vale. Objeto clave. Y le digo al centro. Vale. Esta línea la borro. Y ya lo que voy a hacer es seleccionar todos los números. Voy a deseleccionar el marco. Y una vez que están los números seleccionados. Pues le voy a decir alinear con respecto a la selección. Así. ¿De acuerdo? Entonces la de arriba y la de abajo se quedan quitecitas. Y las otras se mueven. Voy a poner las... Los números los voy a agrupar. Voy a seleccionar los números. Voy a deseleccionar el borde. Ahí. Comando G. Lo mismo. Voy a moverlo hasta el bordecito. Voy a tomar una referencia visual. Mayúsculas clic una y dos veces. Puede que tres. Tres. Y esto lo duplico para la derecha. Mayúsculas alt. Ya no tengo muy claro yo si lo que toma como referencia es el número o la caja. Sí, el número. Pues a ver. Cuando el dos toque ahí. Vale. Pues hacemos una. Mayúsculas dos. Y tres. Ya está. Vale. Ya tenemos hecho el borde. Con su borde interior. Sus numeritos y todo. Voy a bloquear la capa borde. Y os cuento. ¿Qué hago yo con todo lo que sobra por aquí? Bien. Hay varias opciones. Digamos que la más limpia. Es hacer que todo esté en una sola máscara de recorte. Es decir. Hacer un rectángulo del tamaño de la mesa. Y meter todo dentro de ese rectángulo. El problema es que si trabajas por capa. Eso lo que hace es que te lo va a meter todo en una sola capa. Entonces es un poquito lioso. También puedes ir haciendo máscaras de recorte para cada uno de los elementos de la capa. Lo cual es bastante más tedioso. Puedes también ignorarlo. Que no existe. Porque realmente a la hora de exportar a PDF. El hecho de lo que esté aquí no va a pasar nada. Esto ya es asunto de como tú lo prefieras. Lo que sí voy a enseñaros es hacer el área de plegado. Es decir. Aquí como podéis ver. Hay unas líneas de plegado. Que van por aquí y por aquí. Que indican cómo se tiene que plegar el... El plano. Que de hecho. No coinciden con las líneas en absoluto de... ¿De acuerdo? Entonces. ¿Cómo hacemos ese área? Existen varios métodos. Existen varios métodos. A ver. No sé si le pusimos... Vamos a decirle. Ajustar documento. Vamos a ver si le pusimos sangrado. No le pusimos sangrado. Bien. La historia es la siguiente. A un documento impreso hay que ponerle siempre sangrado. Entonces. Habría que haberle puesto 3 milímetros de sangrado. Mirad. Si le digo. Que le meto 3 milímetros de sangrado. Le saldría aquí un área. Que por supuesto hay que llenar de azul. De hecho lo voy a hacer ahora mismito. Lo que voy a hacer es desbloquear la capa borde. Y esto en realidad debería ser así. Esto debería estar aquí. Voy a poner comando U. Porque lo quité antes. Las guías inteligentes. Vale. Claro. Hay que tener cuidado porque al haberle metido 3 milímetros. Se me ha descolocado todo. Por la forma en la que yo lo tengo hecho. Entonces. Vamos a ver cómo lo solucionamos ahora. Primero vamos a meterle el sangrado. Aquí esto. Vamos a tirar por aquí. Ahora luego lo arreglamos. Vamos para abajo. Esto tendríamos que haber hecho al principio. No ha sido un error mío. Ya está. Bien. Vamos al panel apariencia. Y lo que vamos a hacer es meterle 3 milímetros más a cada cosa. Porque claro. Si yo quiero que el sangrado. Amigo. También lo puedo hacer a ojo. Termino antes. Vale. Vamos a hacerlo a ojo. Vamos a empezar aquí a darle más grosor. Y le vamos a dar más grosor también a esto. Vamos a dejar así. Bien. Lo que os decía. Entonces. Hemos llenado el área de sangrado. ¿De acuerdo? El tema está. Voy a guardarlo. El tema está en que Illustrator no tiene área de anotaciones. No tiene todavía. No es un programa que esté pensado tanto para hacer, no sé, diseño gráfico. Quizás una estrategia de hoy. Pero el caso es que no me le permiten hacer aquí el área de anotaciones. InDesign sí que lo hace fácilmente al crear el documento. Entonces el truco que podemos usar nosotros es crearle. En aprovechar el área de sangrado, en lugar de 3, le vamos a poner 13. Vale. Ahora la línea roja, cuando yo le dé a OK, la línea roja va a ser mucho más grande. Esto lo que me deja a mí es un espacio entre donde sería en teoría mi sangrado y lo que sería el fin del área de anotaciones. Este hueco aquí es el área de anotaciones donde yo voy a poner donde se tiene que plegar el papel. Entonces, esto en realidad hace falta que tengáis acrobat profesional para poder indicarle al documento PDF cuál es el área de recorte, cuál es el área de sangrado y cuál es el área de anotaciones. Esto en inglés sería la línea roja, perdón, la línea negra. Esto sería el trimbox, que se llama. Hasta donde yo le he puesto el sangrado sería el bleedbox. De aquí para adentro es el bleedbox. Y esto sería lo que se llama el cropbox, que se llama de anotaciones. Pero esto hay que decírselo en acrobat profesional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa para indicar simplemente el sangrado. Porque al haberselo quitado puede que tengamos problemas en algún momento para verlo. Entonces, le voy a dar un clic y le voy a decir que la anchura del rectángulo que quiero hacer es la misma que la mesa de trabajo, más 6, que es 3 por la izquierda, 3 por la derecha. Y aquí igual, más 6, que es 3 por arriba y 3 por la derecha. Bien, este rectángulo que me ha salido de repente, le voy a poner color básico aquí, a la B para poner color básico. Le voy a quitar el relleno. Lo voy a alinear con la mesa de trabajo. Al centro y al centro, veis que coincide con mi área de sangrado. Le voy a quitar el contorno y a ponerle relleno ninguno, contorno ninguno, porque a continuación lo voy a convertir en guía. Desde ver, guías, crear guías. ¿Lo veis? Y ahora bloquear guías. De esta manera tengo aquí el área de sangrado, que no se va a imprimir ni nada. Y lo puedo ver visualmente, lo puedo saber que está aquí, sin ningún problema. Por cierto, que esto también estaría mal. Habría que bloquear esta y la cuadrícula. Mucho me temo que la cuadrícula habría que coger ahora y rectificarla. Habría que coger la flecha blanca, coger todos estos puntos y aunque sea un rollo, hay que moverlo 3 milímetros para afuera. Pues habría que hacer esto en todos, porque el área de sangrado no puede quedar sin cubrir. Tened mucho cuidado, no la desplacéis, sino que mováis los puntos, por eso cojo la flecha blanca. Como estoy en una capa y las demás están bloqueadas, no pasa nada, puedo tranquilamente seleccionar sin miedo. Y voy a hacer lo mismo aquí. Esto ha sido un error mío por no haber hecho el área de sangrado desde el principio. Ahora lo que voy a hacer es, el área de anotaciones va a llevar mis líneas de plegado. Entonces, como no quiero que se vea el plano por ahí, lo que voy a hacer es una capa nueva, que la voy a llamar área de anotaciones. Y en este área de anotaciones lo que voy a hacer es un rectángulo, que va a ser del mismo tamaño que el área de sangrado, pero le voy a meter 10 más por cada lado, lo cual sería más 20, y aquí igual sería más 20. Este sí que quiero que sea de relleno blanco y contorno ninguno. La voy a alinear con la mesa de trabajo, selecciono el objeto y le voy a decir, relleno ninguno, contorno blanco. Bien, trazo alineado al interior, y el grosor va a ser justo 10 milímetros, que es lo que tiene. De esta manera, estamos tapando toda la parte que hay más allá del área de sangrado, sin tapar nada más. Aquí esto es un problema. El borde tiene que estar por encima del texto. El borde tiene que estar por encima de los nombres de las calles, sin duda alguna. Se tiene que quedar organizado así, sangrado, área de anotaciones, o incluso esto así. Aunque el sangrado da igual. El sangrado es una guía, con lo cual da absolutamente igual. Área de anotaciones, sangrado, perdón, borde, leyenda, nombre de calles. Vale, lo voy a guardar. Y ya lo que me falta es poner las líneas de plegado. Las líneas de plegado, voy a hacer una capa nueva también. Bien, la cuadrícula tiene que estar por encima del borde. Ay, que me lío. Ok. Tiene lo suyo esto. Capa nueva. Líneas de plegado. Líneas de plegado. Y estas tienen que estar por encima del todo, las primeras. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues indicar las líneas de plegado. ¿Qué dónde van exactamente? Pues habría que mirar aquí. A ver dónde van. Por lo que veo aquí va en la mitad justo de la página. Vale, pues justo en la mitad de la página va a ir una. Entonces voy a coger la herramienta línea. Voy a hacerme aquí una línea. Con mayúsculas pulsado. De color, de relleno, ninguno. De color, de trazo, registro. De grosor, vamos a ponerle 0.25. Y para que sea punteada, vamos a decir línea discontinua, tres puntos de guión. A ver qué tal queda así. Vale, yo creo que se aprecia claramente que es una línea discontinua. Si queréis podéis probar a darle ahí a donde yo le he dado. Para que se vea que la línea pega a este botón. Para que pegue al punto final e inicial. Esto lo vamos a poner justo con respecto a la mesa de trabajo en el centro. Ahí tiene que coincidir con esto. Ah, pues sí. Coincide con esto. Y lo vamos a desplazar hacia abajo con Enter. Vamos a decir Enter. Vamos a decir que lo mueva en horizontal nada. Y en vertical, pues creo que eran 910. Tenemos 10 más los 3 milímetros de arriba más los 3 de abajo. Vamos a darle a copiar a ver si sale. Y si no, pues ya que está abajo lo ponemos a manita. Me equivocan los cálculos, pero no pasa nada. Con mayúsculas lo pongo con mucho cuidado. Ya tenemos esa línea de plegado. Ya tenemos esa línea de plegado. Ahora tenemos que hacer... Vamos a coger de hecho esta de aquí. La vamos a copiar con Control-C. O incluso la voy a llevar para acá a manita con Alt. Bien. La voy a duplicar con Alt. La voy a girar con mayúsculas. Y me la voy a traer para acá. Bien. Y ahora aquí, ¿dónde la ponemos? Pues hay que poner... Que yo sepa, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Pues entonces si hay que poner 5 con respecto a la mesa de trabajo. Pues casi que voy a coger la calculadora. Esto con la línea de corte. Bien. Para saber dónde tenemos que poner esta línea. Hay que ir y contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, la página está dividida en 6 trozos iguales. 6 partes iguales. Entonces lo que voy a hacer... Bueno, voy a poner esto... Un segundito. Y 0. Muy importante. Esto voy a poner... Un menos 13. Ahí está. Lo que voy a hacer es mover esto. Una cantidad que sea igual al tamaño del documento. Que creo que son 910. Sí. Entonces le voy a decir Enter. Horizontal 0. Le voy a decir, muévelo. 910 entre 6. Porque son 6 espacios los que tiene que haber. Y me sale 151.166. Vale. Pues le voy a dar a copiar. Luego ya borraremos esto. ¿Por qué quiero darle a copiar? Porque le voy a dar a comando D. ¿Veis que me ha hecho aquí una copia? Comando D. Comando D. Comando D. Y comando D. Efectivamente. Creo que son exactamente ahí. Porque si le doy comando D. Efectivamente me saldrá en el borde del documento. Vale. Entonces esta me sobra. Y esta me sobra. ¿De acuerdo? Se tiene que plegar aquí. Un trozo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Está correcto. Bien. Lo que voy a hacer ahora es coger todas estas líneas. Le voy a dar a Enter. Y las voy a mover en vertical 0. Y aquí creo que eran 610. ¿No? Pero le tengo que sumar nuevamente. Pues. El sancrado. Lo haré de anotaciones. Son 616. Más 10. Creo que son. 626. A ver si sale así. No. Me he equivocado. No era exactamente así. Bueno. Da igual. La voy a agrupar. Es que no me acuerdo del ancho que tenía la mesa. La voy a mover aquí. A manita. Vale. La voy a desagrupar. Comando mayúscula G. Y le voy a decir. Que esté en X. Más. Yo creo que está bien. Yo creo que está más o menos correcto. Vale. Entonces. Ahora que hacemos. Vamos a guardar. Ya os digo que si por algún caso. Os molesta esto visualmente. Le podéis hacer una máscara de recorte. Vamos a exportar a PDF. Vamos a guardar como. Dentro del ejercicio este. Vamos a guardarlo como PDF. Y le vamos a decir. Pues igual. Ejercicio 23. Es arte final. Y le vamos a decir. Solo hay una mesa. Así que vamos a decir. Guardar. Súper importante. Vamos a ver. Vamos a empezar. Ajustes preestablecidos. Impresión de alta calidad. Estándar. PDF X 1. 2001. Compresión. Da igual. Porque no hay fotos. Pero vamos. En cualquier caso. Por si acaso. Le voy a decir. Lo típico. Para recordar. Aquí le voy a decir. 300. Aquí. Que no comprima. 300. Esto es para escala de grises. Bien. Marcas y sangrados. Esto es lo único. Que realmente es importante. Hay que decirle. Usar ajustes de sangrado. Del documento. Esto es muy importante. El resto de líneas. Y tal. No se ponen. Porque como sabéis. El impresor. Es el que se encarga. De poner. Las marcas de corte. Las tiras de color. Las marcas de registro. Esto realmente. Lo pone él. Con su programa de imposición. De páginas. Y no necesitamos nosotros ponerlo. Lo que sí necesita. El impresor. Es saber. Dónde queremos nosotros plegar. Entonces. Eso se lo ponemos. Añadiéndole. Área de sangrado. Y área de anotaciones. En salida. Le vamos a decir. Que lo convierta todo. A Coates for a 39. Porque. Damos por hecho. Que esto es un trabajo. Para impresión offset. Y le vamos a guardar PDF. Super importante. Nos advierte. De que como guarde en PDF. X. Esto. Luego. No va a poder ser editable. Con lo cual. Muy importante. Lo que hemos hecho. Antes de darle a. A guardar como PDF. Que es. Guardarlo como .ai. Super importante. Veis que aquí ha cambiado el nombre. Ahora pone PDF. Como tuviéramos que. Editarlo. No lo habríamos cargado. Vale. Voy a. Abrir. Este archivo. Que acabo de hacer. De corte final. Lo voy a abrir. Con Acrobat Profesional. No confundir con Acrobat Reader. Y os cuento. Que es lo que es. Super importante. Si usáis esta técnica. Veis esta línea verde. Esta línea azul. Esta línea verde. Lo que indica. Es el área de corte. La línea azul. Lo que indica. Es el área de sangrado. Bien. En realidad. Está confundido. Porque la línea azul. No debería ir por aquí. Debería ir más para adentro. Puesto que el sangrado. Realmente. Es este pequeño filo. Que sobresale. De la línea verde. Lo primero. Estas líneas que aparecen aquí. Como se visualiza. En este programa. No vienen por defecto. Tienes que irte a herramientas. Al apartado. Que se llama. Producción para impresión. Puedes escribir aquí. Directamente. Imp. O producción. O lo que sea. Y aquí te va a salir. Directamente. Le das aquí al apartado. Producción para impresión. Y te van a salir aquí. Todas las opciones. Que tiene este apartado. Dentro del apartado. Que se llama. Vista previa de salida. Es muy importante. Esta casilla. Porque es la que pone. Mostrar gráficos. Los recortes. Y marcas de sangrado. Porque es la que hace. Que yo vea estas líneas. Si no la tengo activada. Pues no la veré. No veré esas líneas. ¿De acuerdo? Esto por un lado. Y una vez que tengáis. Puestas las líneas. Le decís. Definir cuadros de página. Esta es la que realmente. Es importante. Porque lo que va a hacer. Es definir. En la información interna. Que lleva el archivo PDF. Cuál es lo que sería. El trimbox. El bleedbox. Y el cropbox. ¿De acuerdo? Tengo que decir. Que Adobe se ha lucido. Con este programa. Porque cada. Cada año. Hace las traducciones. Al español. Peor. Aquí podéis ver. Por ejemplo. En el desplegable. Este que es un desastre. Porque cropbox. Lo llama cropbox. Pero rectángulo. El trimbox. En fin. Hay una mezcla. Aquí de nombre. Este es el bleedbox. Este es el trimbox. Este sería. El. Artbox. Y este es el cropbox. Que no ha traducido. ¿No? Bien. Aquí solo tenemos una página. Pero normalmente. Tendríamos que decirle. Rango de página. Todas. Aunque aquí solo tenemos una. Luego. Lo que tendríamos que hacer. Es. En el apartado este. Marcar. Restringir proporciones. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a indicar. Es por donde va ahora. El bleedbox. El área de sangrado. Y. Si no le marco esta casilla. Me lo va a tener. Lo voy a tener que hacer manualmente. El superior y el inferior. O sea. Es para que se muevan todos los lados a la vez. Nada. Ahora nos aseguramos que. Al ir subiéndole aquí valores. Tenemos que darnos cuenta. De que por un lado. Se está moviendo. Esta línea punteada de aquí. Que va a ser el. Perdonadme. Me estoy. Haciendo un lío. Tendríamos que decirle. Rectángulo de sangrado. Este al moverlo. Veréis como se está. Moviendo una línea punteada. Y aquí. Aunque apenas se aprecia. En la miniatura. También se está moviendo una línea. Entonces. Ahí. Tenemos que ponerle 10. ¿Por qué 10? Porque si recordáis. Yo le dije. Sangrado 13. Esos. 13. Incluyen. 3 milímetros. Que son. Este área pequeñita. Para el verdadero sangrado. Y 10 milímetros. Para las anotaciones. Entonces. Al decirle 10. Ahora veréis. Que es lo que pasa. Es que él. Me va a poner. Esa línea azul. Que es la que indica. El sangrado. Me la va a poner. Justo pegando ahí. Ahora es correcto. Ahora la información. Del pdf. Lleva que. De aquí para adentro. Es el diseño. Esto es lo que realmente. Os devolverían. De la imprenta. De aquí. Para la verde. Es el sangrado. Y desde el borde. Hasta. Lo azul. Es el área de anotaciones. Que deberíamos ver. Como están aquí. Metidas. Las líneas. De plegado. ¿Veis? Ahí están metidas. Correctamente. Y en el lado contrario. También deberían estar metidas. ¿Lo veis? ¿No? Vale. Entonces. En realidad. Lo que hemos hecho. Es simplemente cambiar. El bleed box. Aquí. Y a continuación. Lo que se da en el área de anotaciones. Que se llama en inglés. Crop box. Ya queda definida por defecto. No hace falta hacerle nada. ¿Entendido? Y nada. Decirle archivo guardar. Porque si no le dices archivo guardar. Es como si nada de esto valiera. ¿De acuerdo? Ahora parece que no ha sucedido nada. Pero en realidad. Sí que se ha guardado la información que tenemos. Y bueno. Pues yo creo que en realidad. Hemos terminado. ¿De acuerdo? Habría a lo mejor que hacer. Correcciones. ¿Veis? Aquí. Me he equivocado nuevamente. Porque la. Ay Dios mío. Lo que sería la. La leyenda. Tendría que ir. Por encima de la cuadrícula. Y del borde. Pero bueno. Esto ya lo arregláis vosotros. ¿Vale? Para que no os pase lo mismo que a mí. Y si acaso. Os voy a contar. Lo de hacer un. Lo de hacer un área de. Mirad. Os voy a contar. A ver. Por ejemplo. Voy a hacer la máscara de recorte. Ya está. He hecho un rectángulo. Le voy a quitar el contorno. Le voy a poner un color. Amarillo o algo así. Muy cantoso. Para que se vea. Bueno. Este es el otro método. Que podéis utilizar. Si queréis. Hacer una máscara de recorte. Para que solo se vea. Lo que hay. En la mesa de trabajo. De acuerdo. Bueno. Lo primero sería. Hacer una capa nueva. ¿Veis? En la que yo. He metido ese rectángulo. A esta capa. La he llamado. Máscara de recorte. Y lo que voy a hacer. Es meter. El resto de capas. Que yo quiero enmascarar. Exactamente. Todas estas. Que son las suyas. Las voy a meter. Dentro de la capa. Máscara de recorte. Entonces. Al arrastrar. Y meterlas dentro. Se van a quedar como subcapas. ¿Veis? Se quedan como subcapas. Pero aquí ha habido un error. Porque el rectángulo este. Debería quedar justo el primero. Así. Entonces. Cuando tú tienes un rectángulo. Cualquier otro objeto. Como una subcapa. Y debajo. Varias subcapas. Al decirle. Seleccionar esto. Y decirle. En el desplegable. Disculpa. Al meterte en la capa. Máscara de recorte. Y en el desplegable de capas. Decirle. Crear máscara de recorte. Lo que hace. Es que te hace una máscara de recorte. Con lo primero que se encuentra. Y con todo. Haciendo de. Digamos. De contenedor. De todo lo que tiene debajo. ¿Entendéis? Esto facilita un pelín la cosa. Porque de la otra manera. Lo que te hace. Es que te mete todo en una sola capa. Digamos que es un poco más lioso. Porque se te vuelven a juntar. Todos los elementos de estas capas. Sin embargo. De esta forma. Pues no se te juntan. Puedes volver a. Bueno. Por supuesto. Tendrías que activar. Todas las demás capas. Puedes perfectamente. Bloquear todo lo que quieras. Esto sería lo correcto. Darle ojo al fondo. Esto estaría desactivado. Y como podéis ver. Dentro de lo que sería. Máscara de recorte. Tengo las diferentes cosas. Yo puedo. Desbloquear. Esta concretamente. Le voy a decir. Que me bloquee todas. Menos. La que es el rectángulo en sí. Y esto que es el rectángulo en sí. Pues le voy a cambiar el tamaño. Ups. Perdona. Le voy a cambiar el tamaño. Y le voy a decir. Que le reste. Desde el centro. Le voy a decir. Que le reste 20. Ahora sí. Y aquí que le reste 20. Nada. Simplemente para hacer. La máscara más pequeñita. Justo coincidiendo con el sangrado. Que sería lo suyo. De acuerdo. Pues ya sabéis. De esta forma. Podéis también. Trabajar de una manera más limpia. Lo vamos a dejar aquí. De acuerdo. Venga. Hasta otra. Hasta otra.